Pues este, yo sé, el juez regresó la solicitud a la Fiscalía para que se mejorara o se enriqueciera, se reforzara la averiguación. Esa es la información que yo tengo. Y no tengo más elementos porque no me corresponde. Eso es un asunto de la Fiscalía con el Poder Judicial. Mi opinión es de que se le dé curso a todas las denuncias y que no se fabriquen delitos, que no haya persecución, que no haya venganzas, que se aplique la ley sin tendencias, sin buscar dañar a las personas si no tienen culpa, si no son responsables. Por eso hay que cuidar estos juicios sumarios, no adelantarnos. Hay que esperar a que los jueces sean los encargados de rejuiciar y castigar a los responsables de corrupción. Pero sí, que no se oculte nada, que no haya impunidad. Es voluntario, ¿no? No esperar a que haya un juicio. Si se está mencionando de que una persona está involucrada o se le está acusando y es inocente, pues que muestre disposición para declarar, presentarse. El que nada debe, nada teme. Si no se hace de esa forma, porque cada persona es libre, pues esperar a los procedimientos, ¿no? Que no deben de ser arbitrarios, que tienen que basarse en pruebas, se tienen que integrar las averiguaciones. El juez tiene que, si lo amerita, autorizar la orden de aprehensión. Existe el derecho al amparo. En fin, y son juicios que pueden tardar tiempo. Y no debemos de alarmarnos si hay estos procesos para que se termine con la corrupción, se termine con la impunidad, se purifique la vida pública, pero que no se afecte por parejo, que no sea a la tabla, que no tengan que pagar custos por pecadores.